Ministro Frigerio, en función de la transparencia y de la sinceridad que usted propone, hoy hubo versiones durante todo el día muy fuertes respecto de la renuncia del Ministro Alfonso Prat-Gay. Se lo digo porque prácticamente no tuvo ningún rol en las negociaciones. Usted tuvo un rol central en la discusión, junto con el Ministro de Trabajo, con Mario Quintana, con los dirigentes sindicales, también con los gobernadores. El Ministro de Economía recién apareció esta tarde en una conferencia de prensa, para decirlo con respeto, con cara de pocos amigos y con un rol muy pequeño. ¿Usted está en condiciones, digamos, de decir si hay algún tipo de modificación, de cambio, respecto de la situación de Alfonso Prat-Gay? No hay cambios. El Ministro de Hacienda y Finanzas estuvo con nosotros en la reunión de gobernadores esta mañana, después compartió conmigo y otros gobernadores la conferencia de prensa. Estuvimos trabajando estos días también con él y con su equipo en la elaboración de esta propuesta, de consenso que logramos y estamos trabajando juntos. Por supuesto, de una manera distinta a lo que estábamos acostumbrados. Hoy no hay un Super Ministro de Economía, sino que las responsabilidades de lo que era el Super Ministerio de Economía se ha distribuido en distintos ministros y por supuesto, en consecuencia, también la participación de una persona se comparte en varios actores. Pero no hay una renuncia, ni mucho menos, en Puerta. Y creo que lo de hoy, la participación del Ministro hoy en la reunión con los gobernadores y en la conferencia de prensa lo demuestra.